Son 12 hombres sin rostro. La profesionalidad está por encima de todo. Y aquí cuando se juega con vidas, si falla una pieza, van a fallar todas. Queda en la cara por la seguridad de un planeta. ¡Hiro! ¡Vamos! Dos balas. ¿De qué calibre? No hay milímetros. Si tengo unos ciertos golpes, me pegaran un par de pedrazos en la tierra. Amenazado por la yihad. Hay diferentes grupos aquí terroristas, que son los que están ahora mismo atacando. El que está en territorio enemigo es el yihadista, no nosotros. Se ha cambiado nivel de alerta, ¿no? De la mano de Rubén Valero, que encarnó en la serie Los Nuestros los valores de su unidad militar de élite... Nos adentramos en las entrañas de un turbulento país. Ha habido un atentado que han muerto cinco personas, y entre ellos tres europeos. Un ex boina verde español abre por primera vez las puertas de un mundo desconocido. La embajada de España, el gobierno de Mali. El terrorismo se aprovecha de esta situación, del caos que hay en la ciudad. Donde el silencio... No estoy autorizado. Las explosiones... Siempre van a por vehículos militares. La intranquilidad... La lesión de información, pueden estar semanas. No duermes bien, no duermes bien fuera de tu casa, y menos en un territorio como este. Y las lágrimas... El jantón marrón y a la mujer con los chiquillos, sola, sin padre, sin amigos... Son los lazos de la fraternidad. No compartimos la misma sangre, pero derramamos la misma. Y eso hace que seamos hermanos. Con todos mis hermanos. Ahora y siempre lo serán. La disciplina y el valor les definen. Dentro del ejército es la élite. El tipo de misión que tienen esta gente... No puedo hacer otro cuerpo que no sea operaciones especiales. Conseguimos entrar en la base militar, donde el grupo de operaciones especiales del ejército español... ...lucha contra el avance del yihadismo en Mali. Lo más importante son las fuerzas maliense, que vean también las medidas de coordinación que tienen que adoptar. Son hombres que combaten el virus del fanatismo. Van empezando a actuar como actuaban en Afganistán, o como actúan en Irak o Líbano. La gente que actúa de esa forma, pueden estar viviendo a medio kilómetro de aquí. En un permanente desafío a la muerte. En cualquier momento de la carretera, puede pasar cualquier cosa. ¡No hay problema! Solo tiene albis español. ¡No hay mucha buena! ¡No hay problema! En un país que no es lugar para blancos. Faltos pendientes de su sector, por si sufrimos una emboscada... Tiene que estar preparado para entrar en ese sitio y en sitios peores. ¡Iro! La misión en cubierta, nadie sabe que estás ahí. Está ni tu familia. Una mochila. Un aeropuerto. Y un billete hacia el horror. Esa ha sido la vida de este hombre durante los años que ha servido a su país. Ahora vuela para reencontrarse con su pasado. Esta es la crónica de un viaje al trastero del riesgo, la desazón y los recuerdos de sus compañeros que nunca volvieron a casa. 48 horas antes de su despegue, han muerto 7 personas en Mali. Y 7 son las horas de vuelo hacia su capital, Bamako. Es un occidental en suelo africano. Un territorio en alerta terrorista, atemorizado por las últimas y sangrantes noticias. Nuestro destino final está a dos horas de Bamako. Pero en Mali de noche no es lugar para blancos. Este país dejó hace años de ser un oasis de paz. Crisis alimentarias, golpes de Estado y traumas independentistas lo han convertido en un avispero de revueltas. Y el terrorismo del Estado Islámico es la avispa reina. Cinco minutos, ¿listo? Hijo puto. Es un amargado de la vida. ¡Limpio, viteriente! De su mano entramos en un mundo secreto. Un lugar cerrado ante la amenaza terrorista. Un terreno en el que un grupo de operaciones especiales del ejército español enseña a ser soldados a hombres malienses. Vuelve a sentirse militar. En un país en conflicto, las balas son de verdad. Y los cadáveres huelen a yejad. En Mali, nada es lo que parece. Y no existe la palabra rutina. La primera parada tiene escritas las letras de la muerte. Hace unos pocos días ha habido un atentado que han muerto cinco personas y entre ellos tres europeos. Los occidentales están en el punto de mira y los ojos de Rubén vuelven a ser los de un militar delante de un escenario sangriento. Un lugar de reunión de los blancos en las noches de fiesta ha sido el objetivo. El avance del yihadismo en Mali no distingue colores de piel. En cualquier momento de la carretera te puede pasar cualquier cosa. Desde que te paren y empiecen a pedirte dinero, a registrarte... Ahora mismo hay diferentes grupos aquí terroristas que son los que están ahora mismo atacando. Un plácido viaje de un español expatriado camino del aeropuerto junto a su familia es el punto de partida de la serie Los Nuestros. Es una sensación un poco rara el estar aquí en este país sin ser militar. O sea, vienes como turista pero aún así sigo viendo las cosas como del punto de vista mexicano. Para el visor de un militar, una moto no es solo un vehículo, es una amenaza. Estamos en una zona presionada por el fanatismo islámico y tenemos que recorrer 60 kilómetros hacia una base militar de máxima seguridad ubicada en Koulicoro. Cualquier gesto en el viaje hacia Koulicoro despierta las señales de alarma. La noticia de nuestra presencia corre como la pólvora. Es imposible pasar desapercibidos. La encerrona es cuestión de minutos. Un motorista se nos cruza en el camino y la policía tiene que acudir a nuestra ayuda. Junto a Rubén viaja Miguel Temprano, el enlace entre el ejército y el equipo de reporteros. Nos acorralan. Somos potenciales objetivos del islamismo más extremo y todo debe ser controlado. Tenemos autorización para grabar de España, del ministerio de Mali, del ministerio de Mali. La multitud de gente para poder ocasionar... Conseguimos seguir nuestro camino hacia la base. Cualquier desliz puede prender la mecha. El terrorismo se aprovecha de esta situación, del caos que hay en la ciudad. A la hora de planear sus ataques contra el ejército de Mali o cualquier ejército que venga aquí a prestar ayuda. Es una ventaja que tienen ellos que nosotros no tenemos. En Mali hay que andar con pies de plomo si no quieres que te llenen el cuerpo de él. Un exceso de precaución de un soldado en la serie Los Nuestros casi origina un conflicto diplomático en la ficción. Hombre, si es un explosivo sería la leche. ¡Dessy! ¡Dessy, estate quieto un ratito! ¡Venga! ¿Qué es eso? Pero es una cabra. Esto es Mali. Y habéis venido a Mali no para matar cabras, sino para ayudar a un país que está intentando frenar el yihadismo. ¿Entendéis? ¡Sí, que también! Para eso es fundamental tener el apoyo de los civiles. Y el apoyo de los civiles se consigue ofreciéndoles cosas, no quitándoselas. La tela de araña islamista se teje atacando donde más duele. Fomentado el hambre en la población, tocado el estómago, el caos, el desorden y la intervención militar llegarán solos. Incluso hay gente que no quiere ni que se le grabe. Y si hay que abrazar el islam radical con tal de llevarse algo a la boca, se abraza. Porque es entonces, cuando la necesidad aprieta, cuando los malienses son capaces de venderse al enemigo por un puñado de billetes. En lo que buscan los terroristas es eso. Tienen un poco de su parte en el sentido de que ya están recibiendo dinero. Sacan la información de quién puede pasar hasta ahora, si pasan con movimientos militares, si no pasa, qué tipo de gente es la que pasa. Entonces, en ese sentido, pues, es dinero fácil. Lo que buscan es eso. La red de informadores está activada. Una valiosa información que facilita el contrabando de armas y el rapto de personas. ¡Suscríbete al canal! Toda una crónica de sucesos en los apenas 60 kilómetros que separan Bamako de Koulikoro. Allí está la base militar donde trabaja el grupo de operaciones especiales del ejército español, destinados en calidad de instructores de los soldados malienses. Pero este no es un cuartel cualquiera. Es un búnker a prueba de la mayor amenaza terrorista a la que jamás se ha enfrentado la humanidad. Y por primera vez, una cámara de televisión convive con los 12 boinas verdes destinados en Mali. 12 guerrilleros que han sido la familia de Rubén durante cuatro años. Los recientes ataques sufridos en el país han disparado el nivel de alarma en la base. ¿Qué tal está la cosa por aquí? Se ha cambiado el nivel de alerta, ¿no? Sí, está un poquillo más... ¿Y a la hora de salir y eso? Más pertechados. ¿Sí, no? Más pertechados. El que está en territorio enemigo es el dictadista, no nosotros. ¿Vamos para adentro o qué? Son 12 hombres sin rostro. Estas son las instalaciones del role 2. La orden del ejército es clara. Nunca podremos verles las caras ni la de sus familias. Y aquí justo enfrente tenemos la enfermería de lo que son la academia y de todas las tropas marienseas. Aquí los españoles, en este ala. Y en el otro ala de enfrente están los belgos. Participan en misiones secretas y por su propia seguridad solo mostrará su rostro el comandante. Una de las modalidades de nuestra misión son el realizar misiones encubiertas. Tratamos de no ser identificados para luego poder sostener las coberturas que tratemos de utilizar en las misiones que se nos encomiendan. 12 militares de élite españoles que por primera vez dejan que una cámara de televisión retrate su intimidad. Permiso, mi comandante. Permiso, mi comandante. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Qué tal por aquí? Muy bien. Me habían dicho que venía pero no me lo creía. ¿No? Aquí estoy. No lo has conseguido. Difícil. ¿Y por aquí qué tal? Aquí estamos. Ayudando al ejército maliense a formarse y preparando lo mejor que podamos. Sí, claro. Como siempre. Muy bien. ¿Mucho curro? Ponte un uniforme, sí. Ponte un uniforme que tienes que ayudarnos ahora. Yo me quedo aquí, ¿eh? Me he dado un chalet con casco, la pintura y el cosí. Me quedo. No, preparándome ya seguro y unas manos nos van a venir bien. El tipo de misiones que hacemos y cómo las hacemos y cuándo las hacemos, pues debe quedar en secreto y es parte de nuestra instrucción el mantener ese secreto lo máximo posible y sabemos que ante la duda no contamos cosas. El ocultar siempre dónde estás, a dónde vas, qué tipo de misiones haces, es algo también que te atrae. Aquí tenemos cuatro camas, hasta ahora teníamos una libre, te la estábamos guardando a ti. Perfecto. En el momento no tenemos mosquiteras, seguro que te apañas una. Aquí vas a compartir litera con extrae. Otra vez, otra vez. Otra vez, ya. ¿Arriba? No hace más calor arriba, ¿no? Luego arriba, ¿no? Esta es la aire. Tenía ganas ya de dormir con vosotros otra vez, tío. Pues sí, siempre te llevas lo más íntimo. O sea, si te vas fuera de España, te tienes que llevar algo íntimo porque tienes momentos que estás solo y necesitas esa intimidad. Un ukelele, para el que le guste tocar el ukelele, muchas cosas. La bandera de España, pues de auriculares para escuchar música. Son fotos de familia, de gente allegada que necesitas tener cerca. En que no estén presentes, pero siempre tienen necesidad de tenerla cerca. Positillas que me mandan a mi hija para que me acuerde de ella, que son sus juguetes. ¿Cuántos años tiene? Cuatro años. Cuatro añitos. Sí. Y se lo da para que tenga suerte, seguro, ¿verdad? Para que tenga suerte y que para que me acuerde ya. Tengo un recuerdo de ella. O mi hijo, el Spiderman. ¿Cuántos años tiene el del Spiderman? Cinco, va a hacer seis. Cinco. Llegó la foto de la niña de mis ojos y mis chiquillos. ¿Qué es? Ahí va bastante verlos. A veces esto se puede... Aquí sí que tenemos buenas comunicaciones porque utilizamos internet, utilizamos el CAI, hablamos por teléfono... Más o menos tenemos relación con ellos. La verdad es que las familias ahí lo pasan bastante mal. Sí. Peor que vosotros, ¿no, Rubén? Sí, claro. Ten en cuenta que cuando vas de misión, tú sabes lo que vas a hacer todos los días. Tienes un planning y sabes perfectamente lo que vas a hacer. Ellos saben que te has ido de misión y no saben lo que haces. Tampoco se lo puedes contar. Entonces ellos no... Esa parte no entienden que tú estás aquí a hacer algo y el tipo de misión no saben cuál es. Qué complicado es no poderles decir dónde está uno, ¿no? Lo más complicado es dejarlos solos en España. No tienen ahí que no volven a uno, no saben lo que va a hacer, no saben cuándo van a ir, más o menos... Es un lío dejar todo marrón ahí a la mujer con los chiquillos, sola, sin padres, sin amigos... Es duro para ellas. Por ejemplo, mi mujer es de Bilbao y en Alicante no conoce apenas a nadie. Entonces está ya sola y se tiene que comer todo ya sola. ¿Cuántas veces le puedo llamar al día? Todas las veces que puedo. Normalmente por las noches, casi todas las noches intento llamar. ¿Y cuánto dura esa conversación? Pues... Como nos llamamos todos los días, entre 15 y media hora. 15 minutos, media hora. Hay gente que se tiene más tiempo hablando. Tampoco se puede llamar tres o cuatro veces al día porque... En cierto modo acostumbras a esa persona a que hables con ella durante todo el día. En el momento a lo mejor que tengan que salir o que tengan que hacer algo y se peguen, más de la cuenta sin llamar, entonces es cuando ellos se preocupan. Siempre tienes que saber jugar de esa forma, en el sentido de que... Tengo la posibilidad de hablar con ellos cuatro o cinco veces al día, pero solo voy a velar una. Pero no por mí, sino por no preocuparlos a ellos. Yo personalmente no... prefiero llamar poco a casa. En mi casa ya saben que si no llamamos que todo va bien. Y en ese sentido no tienen problema. ¿Y no les pueden contar cuándo están de misión? Aquí sí, obviamente les pueden decir que están en Mali. Pero en una misión de estas que llaman ustedes encubiertas, ¿no les pueden decir entonces dónde están? Es que en una misión encubierta no se avisa nadie. Nadie sabe que estás ahí. Ni tu familia. Te avisan, te vas, no sabes cuándo vuelves y ya está. O sea que si hay una noticia, una mala noticia, la familia no sabe dónde están ustedes. No saben nada. Qué inquietud, ¿no? Bueno, es lo que asume uno al entrar en este grupo. Todo esto que estamos viendo es lo que lleva una persona encima. Sí. Se han llegado a hacer patrullas de reconocimiento especial en las que el combatiente cargaba solo en la mochila hasta 30 kilos. Para nosotros es particularmente útil lo que denominamos la mochila crítica. Si nosotros nos estamos desplazando en un convoy y algo inesperado ocurre, tenemos que abandonar el vehículo, lo ideal es tirar de esta mochila, en la cual llevamos una recarga de munición, llevamos agua y comida para 24 horas más. El material que llevamos aquí nos permite atender hemorragias masivas y facilitar que un combatiente que se encuentra en una situación crítica pueda ser estabilizado sin que haya personal médico facultativo delante. Dentro del ejército es la élite. O sea, el tipo de misión que tienen esta gente o el tipo de misión que pueden hacer este cierto grupo, no lo puede hacer otro cuerpo que no sea operaciones especiales. Lo primero que debéis saber es que, cara al resto del personal de la base, vosotros estáis aquí en misión estrictamente humanitaria. El comandante Torres os contará más detalles. Bueno, la misión por la que estáis aquí tiene como objetivo la liberación de dos reales. Dos niños de nacionalidad española que estaban en Mali de vacaciones. Toda prevención es poca. Sobre todo porque estamos hablando de dos niños. Los franceses intentaron una operación similar en 2013 y fracasaron. Estoy seguro de que eso no va a ocurrir. Y que vosotros vais a demostrar que estáis entre los mejores equipos de fuerzas especiales del mundo. En cuanto confirmemos el objetivo y el gobierno de Luz Verde, nos pondremos en marcha. Hablamos con los guerrilleros y percibimos que son gente hermética, reservada, entrenada para no dar información ni siquiera a su familia. ¿Cuántas veces ha podido utilizar usted esto? ¿Seriamente? Sí. Una serie. Una. Con un compañero. Con un compañero. ¿Y puede contar qué pasó? No sé si estoy virtualizado para responderlo, pero como estamos cualificados para el uso de todo este material, fin novedad. Aquí estoy. Para esto me entreno. Realmente este es mi trabajo. El resto es entrenamiento. Fue unos impactos de bala. Tendimos directamente a la baja, el paramédico lo acompañó y después posteriormente fue evacuado. ¿Y se puede decir el lugar? No estoy autorizado. Yo estaba en ese lugar. Yo estaba en ese lugar. Tú estabas en ese mismo lugar, Rubén. Sí. Y obviamente tampoco me lo vas a decir. No, pero podemos hablar con el que le ocurrió eso. Este señor. No, no siente nada. No siente nada. De hecho, los compañeros me avisaron que estaba sangrando. Estaba muy involucrado en el ejercicio que no te das cuenta. Esa adrenalina que se agrega al hacer el ejercicio no eres consciente de lo que te puede pasar en el momento. O sea, continúas sin darte cuenta. Tengo unos ciertos golpes, me pegaran un par de pedrazos en las piernas y ya no me sentí nada más. ¿Dos balas? Sí. ¿Qué balas fueron? ¿De qué calibre? 9 milímetros. Una me atraveso desde lo que fue la espinilla hasta el gemelo. Y otra... Entro por la espinilla y se me alojó detrás del gemelo. ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse? Un mes, prácticamente. ¿Y luego? No, no puede funcionar. ¿Como si nada? Claro. ¿Y no hay secuelas? ¿Está todo perfecto? Sí. Así son la gente de operaciones especiales. Que son así. Tenemos el consuelo de que nosotros dentro del equipo sí podemos hablar de ellos y nos desahogamos de esa forma entre nosotros. Pero es que tienen que ser así. Es lo que le da el valor de ese grupo. Siempre que suele pasar algo de esto, el equipo siempre se involucra al 100%. O sea, en el caso de él, durante 24 horas en el hospital había gente con él. Cada uno de nosotros somos como hermanos y cada uno siempre mira por el otro. La verdad que en ese aspecto creo que es el mejor cuerpo que hay en el ejército para estas cosas. ¡No es de verga! ¡No! 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 Ey mírame, mírame. No tomé por eso. Cerra. Vas a ver a tu niño nacer. Nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a ir de aquí. No te vas a morir. ¡WIFI! Pensé que no iba a disparar. Si en vez de gritarle que soltara el arma le hubiera disparado. Deja de pensar en eso, Joni. ¿En qué coño voy a pensar? ¿Y Serra? La profesionalidad está por encima de todo. Y todos tenemos nuestros problemas en casa y aquí cuando se juega con vidas tenemos y estamos acostumbrados a aparcarlos. Lo más importante, aunque nos afecte, es no dejarnos influir demasiado por los problemas que dejamos en casa. Quien decide acompañarnos en la vida pues tiene que ser consciente que tenemos bastantes vicisitudes peculiares en esta vida. Al final pues es gente que más o menos tarda en acostumbrarse pero se acostumbra. Aquí hay que intentar que no afecte. Porque estamos jugándonos, nos estamos protegiendo unos a otros y si falla una pieza van a fallar todas. Un grupo con una impresionante fuerza psicológica ante la sorda amenaza terrorista. Un mecanismo que funciona como un reloj en un estado de alerta. Estamos preparados y entrenados pues para poder vivir en cualquier circunstancia, en cualquier medio y de ahí viene todo eso de ser un guerrillero. Tenemos esas circunstancias de estar todos siempre en el mismo barro, pues hay compañerismo, hay lealtad y sobre todo hay esa imagen de que estás sufriendo con la gente que quieres realmente sufrir. Mali vive una guerra de guerrillas interna. Tuarek separatistas, el movimiento árabe del país y la milicia del gobierno se enfrentan por el control de la nación. Demasiada dinamita para un precario ejército maliense que se prepara para combatir a la organización terrorista que tiene en jaque al planeta. Un fanatismo que amenaza al mundo occidental. El sueño de un califato cimentado en cientos de millones de euros frente a un débil presupuesto militar. Aquí lo más interesante puesto que la Fort Protection y nosotros ya llevamos tiempo trabajando unos meses, lo más importante son las fuerzas maliense, que con ellos no hemos trabajado, que vean también las medidas de coordinación que tienen que adoptar. Van a estar dando una clase de topografía. Una vez que comience la clase de topografía vamos a sufrir una reacción desde el exterior. Tan pronto como se pueda se informará la Fort Protection de la situación que tenemos. La yihad islámica es global y no admite, no tiene ni fronteras, ni procedimientos, ni objetivos. Ataca por hacer daño a la sociedad occidental. No deja de haber células y ramificaciones en cualquier sitio del mundo. Esta zona es de interés estratégico para España, nosotros en términos militares es la frontera avanzada. Y lo que se trata es de precisamente esa amenaza islamista que sabemos que está llegando a Europa, se trata de colaborar con los malienses para desarbolarla aquí en la frontera avanzada de tal manera que no pueda cristalizar en Europa, en el continente europeo. Y por eso le llamamos la frontera avanzada y es clave actuar aquí precisamente para que en territorio nacional no lo tengamos que sufrir en nuestra propia carneta. Nosotros al ver su reacción, sargento que es el jefe del elemento que está desplegado aquí, pues entonces mueve a sus dos unidades para dar cobertura y cubrir hacia la amenaza que se está recibiendo para que ellos puedan moverse y replegarse de una forma segura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos para abajo! ¡Vamos a esta, Situ! ¡Está en atrás! Sistón africanos, interrumpo si tiene enlace con QRP. QR de frente a Situción, QR de frente a Situción. ¡Fricanos! ¡Suy bien, ma! ¡Los Sulep! ¡Los podemos! ¡Cuidado, eh! Uno de los gatillos que protege a los boinas verdes en Mali... tiene nombre de mujer. Sus ojos, su pulso y su dedo íbice son el ángel de la guarda de este cuerpo de élite. Tengo un niño, ¿lo ves? ¡Póngalo! Pertenecen a la BRILAT, la unidad que protege a los nuestros en Mali. Nuestra unidad tiene la misión de proporcionar seguridad a los equipos de instructores que trabajan para la misión de UTM en Mali. Tienen que estar tranquilos, que pensar que hay alguien que vela por ellos, que si les ocurre cualquier cosa, intervendrá, y se olvidan de todo lo demás. Soy soldado y, bueno, dentro de mi compañía, eres mi fervador y yo soy la tiradora de precisión. Siguiente, blanco. Son 52 clics. Seguimos sin variación de viento. Fuego. ¿Qué has dado? Blanco. Me encanta el sonido que hace la cura, sí. La cura, sí, este es el policial. El AWP. Fue hecha en 1983. Su calibre es de 7,62. Lleva siete años en mi ejército. Mi trabajo es dar la distancia del objetivo, viento, lo importante, para que ella luego haga el tiro más fácil y más rápido. Yo no soy nadie sin él. Y él no sé. ¡RBG! ¡Combia un game con el capitán! ¡Au! ¿Estás bien? Gracias. Para mí, dentro del ejército, lo más bonito que hay. Hay que estar muy tranquilo ahora de efectuar un tiro. Seleccionar el objetivo, hablar con cautela, esperar la revelación de tu jefe, de si puedes o no puedes efectuar el tiro. Básicamente es eso. Da seguridad a toda tu gente. Siempre que eso es un orgullo llevar este armamento encima. A la gente ya le sorprende que haya una mujer en el ejército. Y más en infantería. Porque la verdad que somos muy poquitas, muy poquitas. La gente, tanto los hombres como las mujeres, aguantan muy poco. Es una disciplina bastante dura. Al principio es una experiencia, es todo nuevo. La gente es súper agradable. Me esperaba la gente que no fuese tan agradable y sí, está muy bien. Pero ya cuando pasan los meses, los días, las horas, llega el momento que el salir a dar una vuelta por lo que no sea lo de durante seis meses o cuatro meses, se echa de menos. La gente, la familia y todo se echa de menos. Si es una misión de información, podemos estar semanas. Semanas tirados y con nuestra propia comida o lo que sea. No sé si hubiera completamente, sale la mía. Son muchas horas juntas, son muchas, muchas horas. Es más, si él tiene un problema, yo se lo voy a notar. Y si yo tengo un problema, él me lo va a notar. Estamos tirados, llevamos dos días tirados en algún sitio. Y siempre me gusta una broma, así, pero nada más de eso. A veces se les escapa algún guiño de ojo, alguna cosilla. Es inevitable, ¿no? Es mucho tiempo fuera. ¿Les puedo preguntar si tienen pareja? No. Bueno, a mí... A mí me dejó... Llevando aquí un mes me... Se terminó una relación. Es difícil compaginar la distancia y... Bueno, cuando una piensa que es el amor de tu vida, pues no lo es. Ella no lo sentía así. Hablo en femenino. Y se acabó. Yo creo que fue porque realmente a ella se le acabó el amor. Bueno, estar con un militar no es fácil, no estaría fácil. Porque supone muchas maniobras, supone dedicación exclusiva muchas veces, muchas incontinuadas dentro del cuartel, este tipo de misiones. Supone mucha, mucha dedicación. Y aparte si... Aparte del ejército, si tienes algún hobby fuera del ejército, tienes muy poco tiempo para dedicar al amor. Yo lo primero que voy a hacer, lo que más echo de menos, bueno, aparte de mi familia... ¿Con la familia? Es dormir de mi cama y con la sensación de estar tranquila. ¿No duerme tranquila? Durme... A ver, no es que se duerma intranquila, pero nunca se sabe lo que va a pasar, en cuanto va a sonar una alarma, nunca se sabe. Y inconscientemente, no duermes bien, no duermes bien fuera de tu casa. Y menos en un territorio como este. Esto es obligatorio, siempre que vas a comer, levanta las manos, para evitar cualquier enfermedad o cualquier cosa que puedas coger de la tierra, el aire... Todas las precauciones son pocas en el campamento base. El ébola, la malaria, enfermedades que se han cobrado ya miles de muertos en el continente africano. Un enemigo más a combatir en este adverso país. Aquí hay de todo para que no haga falta salir a la calle. O sea, una de las primeras cosas que te dicen cuando vas de misión es que no puedes salir a la calle a comprar en una tienda normal porque no puedes comer la comida que venden en la calle. O sea, hay gente encargada dentro de la base que se encarga de inspeccionar esa comida, de que esté bien, de prepararla. Si te pones malo, te tienes que quedar sin trabajar. Y es un tío que pierde un equipo y es gente que no está funcionando. O sea, menos gente va a tener que hacer el mismo trabajo. ¿Tienes ganas de dormir con tus compañeros? Y de quedarme aquí con ellos hasta que termine la misión. Eso siempre. La presencia es silencio. Es una norma de la cuarta de amiento. A partir de esa hora no puede estar por ahí, pero uno se puede estar armando jaleo, por supuesto. Uno puede salir al baño, lo que sea, pero no se puede andar ya por ninguna cosa. Yo llamo para decir que estoy bien, que todo va bien y que si no le llaman nadie más, es que todo va bien. Las noticias cuando no llegan son buenas. Normalmente a las familias no se le preguntan mucho tampoco. Más que nada somos nosotros los que le escuchamos a ellos y a lo mejor de los que contamos nosotros igual incluso les podemos aburrir. Ellos no están aquí, no saben la gravedad del asunto que estamos tratando, pues incluso puede que les preocupemos más de la cuenta. Entonces hay que ser cuidadoso con las cosas que no cuenta por eso también, ¿no? Escuchar las historias cotidianas de casa, que al fin y al cabo es lo que uno echa de menos y... y nada. Hola, Canija. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí estoy, que acabo de ir de trabajar. ¿Y Adrián? ¿Qué tal? Bien, ¿un poco trasto? ¿Cuántas veces hablas? ¿Cuántas días? Solemos hablar casi todos los días. Hombre, a veces por trabajo estamos fuera y, pues bueno, pues ese día no podemos hablar, pero bueno. Hablas lo que puedes y... Bueno, los días que se pueden... ¿Cuánto se puede? Porque esto es así. Poder cerrarnos por Sky, aunque a veces no funcione bien, ya hace cuatro meses hace que tardamos. Los dos que quedan. Vanesa, ¿se pasa muy mal desde casa? Sí. Desde casa sí, porque encima yo vivo sola. Y pues bueno, quieras que no sales de trabajar ni vas a casa, para mí lo es todo ahora mismo. Al final estás sola. Estás deseando que te llame o... o que te escriba o cualquier cosa, pues para saber al poder. ¿De qué soy muy llorona? Bueno, Ana, tú no te preocupes, que ya queda poco para que termine la misión y vuelva a casa. Ya estamos ya contando los días. Tachándole del calendario. Y ya disfrutaremos, vamos a estar los dos y haremos cositas. Vale. Te quiero mucho, Ana. Un besito muy grande. Te quiero... Te quiero mucho. El objetivo del ejército español en esta amenazada localidad maliense ubicada frente al río Níger es ayudar a reconstruir las debilitadas tropas del país y preparar soldados. Lograr combatientes capaces de frenar el avance yihadista que llega desde Argelia. La tensión sobrevuela la rojiza arena africana. Esta no es una mañana cualquiera. Un paso maldado puede acabar con la carrera de un militar. El arma más utilizada por el terrorismo islámico son las minas antipersona. Es incalculable el número de ellas que hay enterradas en el suelo de Mali. Aquí en la zona están caiendo muy bien. Están poniendo todo. O sea, están empezando a actuar como actuaban en Afganistán o como actúan en Irak o en Líbano, ¿no? El mismo procedimiento de siempre. Esto es el pan de cada día. Es el tipo de arma del enemigo. Sí. Porque pone el artefacto, lo deja ir, tiene un hombre y se olvida. Suelen caer civiles siempre porque no tienen, a lo mejor, la protección que puede tener cualquier ejército. O sea, si sale con un vehículo lleva su torre de inhibidores que cualquier artefacto que haya, que sea con frecuencia, automáticamente lo inhibe y no detona. Entonces, lo que suelen caer siempre son gente de la población. La gente que actúa de esa forma pueden estar viviendo a medio kilómetro de aquí. Lo único que no se entera nadie quién ha sido y quién está poniendo esas cosas. Entonces, un poco la trampa, ¿no?, de la población. Principalmente con lo que actúan y con lo que ellos hacen más daño. También es cierto que si la población es afín a ellos, también ellos es posible que sepan que por ahí a tal hora, tal día, a tal hora, no deben pasar. Y este es precisamente uno de los peligros también, que la población cada vez más es afín a ellos. Claro, por eso hay que ganarse mucho a la población. para que si no nos enteramos de algo o nuestras mineras de información no son muy exactas, que mínimamente la población nos pueda avisar. ¡No! ¡No! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Cuidado! Normalmente son atacados vehículos militares. Sí. O sea, el van no van a hacer daño a la población, porque es la forma que tienen ellos de acercarse a nosotros y de sacar información. Siempre van a por vehículos militares. Lo que decía antes el compañero, que muchas veces cuando vas a hacer una ruta, y esa ruta la has hecho muchas veces y ves que hay mucha gente en la calle, llega un día que sales a hacer esa ruta y no hay nadie en la calle. Entonces la misma población sabe que ese día va a pasar algo, entonces por eso no pasa por esa calle. Con la cabeza en las minas y el corazón en el fusil, los nuevos soldados malienses deben enfrentarse a sus traumas culturales. El Monte Keita es un lugar prohibido para muchos soldados malienses, ya que creen en la presencia de espíritus, pero los nuestros les hacen enfrentarse a sus miedos. Ahora vamos a realizar un patrullaje y una aproximación a Ghost City. En la dirección de marcha por el collado del Monte Keita, el orden, el equipo, el segundo equipo. Ok, desplegamos y nos dirigimos hacia una aproximación hasta una zona de combate en población. Como ven el hombre que va adelante se van pasando las señales, que está diciendo más rápido. Más rápido. ¿Están aquí, Chano? ¿Están? Interrogo si están con ustedes los dos hombres que han ido a reconocer. Sí, estamos aquí, nos vamos a apoyar justo ya por empezar la bajada. Ahora mismo te dan orden. No hay nada, está libre, está despejado. Continuamos la progresión. El jefe va parando para controlar su unidad de vez en cuando. Y si se fijan, van todos pendientes de su sector, por si sufrimos una emboscada en las zonas elevadas. No hay indicios de enemigo. Aquí hay diez fusiles. Diez fusiles bien entrenados dan bastante resultado. Vamos ahora reconociendo una zona en la cual no se ha reconocido y han mandado a tres personas a reconocer un sitio para ver si ven tipo de enemigo. Nosotros buscamos las zonas más difíciles para moverse a nuestro oponente, a nuestro enemigo. Es el único punto que permite el acceso a la población a la que vamos a ir ahora sin tener que escalar o pasar por núcleos de población. Pero evidentemente al ser el único sería fácilmente defendible por el enemigo y por eso de ahí que hayan ido a reconocer. El patrullaje en general es una parte importante para conseguir el control de una área determinada. En el norte del país hay insurgencia que está teniendo más influencia cada vez en determinadas zonas. Y el ejército para unificar el país tiene que recuperar el control de esas áreas. La maniobra les conduce a la ciudad de los fantasmas. Un entorno maldito para ellos y en el punto de mira de los terroristas de la yihad. ¿Qué es esto de Ghost City? Es como una urbanización que tienen ahí que se ha abandonado porque según cuenta la historia habitan unos espíritus o algo y entonces no quieren entrar ahí. Tienes que estar preparados para entrar en ese sitio y en sitios peores. Da igual que sea una leyenda o que sea lo que sea tienes que entrar. Mali pidió auxilio internacional en 2012 ante el avance del islamismo más radical por el norte del país. La Unión Europea puso en marcha la misión EUTM hasta el 2016. Igual que patrullamos por el campo para controlar las zonas rurales, mayor importancia si cabe tiene el patrullaje dentro de las zonas urbanas para controlar esos núcleos de población y donde por lo tanto es más probable que haya presencia de la insurgencia. Los nuestros se relevan cada seis meses para instruir a unos hombres que viven con un puñado de euros al mes y que siempre podrían ser tentados por el dinero del terrorismo islámico. Y no olvidemos que solo el hambre les podría hacer cambiar de bando. Toda patrulla tiene su peligro. Nunca sabes lo que te puede ocurrir en cualquier momento. Siempre tienes que ir atento y siempre tienes que ir pendiente tanto de tus compañeros como de lo que pueda ocurrir. Y tienes que saber tomar una decisión en muy poco tiempo que no te afecte a ti ni al resto de tus compañeros. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Envidia. De estar yo ahí y haciendo el mismo trabajo que están haciendo ellos. O sea, ya el hecho de estar aquí asesorando al ejército de Mali, mostrándoles unos conocimientos a gente que lo necesita para que su población vaya mejor y vaya adelante. Es... eso es maravilloso. De operaciones especiales me llevo una familia, una forma de vida, más que un trabajo, y nunca voy a olvidar. Y el que he formado parte de la élite del ejército español y que tengo mi boina verde. Creo que eso para un militar jamás se puede olvidar. Como en tierra de nadie ahora, ¿no, Rubén? No, no soy en tierra de nadie, soy en tierra de ellos. ¿Sí? Totalmente. Lo que pasa es que no puedo ponerme el uniforme, no puedo hacer las cosas que hacen ellos, pero yo me siento como en casa. Es mi casa. Son todos mis hermanos. Ahora y siempre lo serán. Se viven situaciones muy complicadas, entonces eso hace que los lazos se estrechen. Y al final, pues, aunque no compartimos la misma sangre, pero derramamos la misma. Y eso hace que seamos hermanos. Y digamos que hasta que no compartes alguna situación que te lleve un poco al límite, pues no te hacen sentir el resto como que formas parte de ello. Creo que sufrir juntos es lo que más... El compañero es el que comparte el pan. El amigo es el que, venga, va, vámonos de copa. De copa somos todos los amigos. Cuando te queda un litro de agua, un litro de agua que es lo que te queda, y tu compañero te pide agua, se la das. Eso es lo que pasa aquí. Uno puede tener amigos del colegio, puede tener amigos de la universidad, amigos de la academia militar, pero al final son con los que compartes los momentos más duros con los que más cerca te sientes. Entonces, yo tengo otra serie de amistades con las que también he vivido cosas complicadas y aunque estén en otras ciudades, nos pasará lo mismo a todos, pues, cuando te vuelves a ver con ellos, no ha pasado el tiempo. Ese es el rollo del equipo, cada uno de su padre y de su madre. Y cada uno puede estar un día enfadado y otro no. Pero todo el mundo es flexible al enfado del otro. O sea, si yo llego cabreado hoy, ellos lo van a saber. A ver, esto es una familia, ¿no? Son mis hermanos. Y en toda familia, tú te pelas con tu padre, te peleas con tu madre, te peleas con tu hermano, pero no dejas de quererlos. Nunca había dejado de quererlos. Son mis hermanos. De la mano del ex boina verde Rubén Valero, hemos conocido algo que jamás olvidaremos. ¡Vino! Por primera vez, una cámara de televisión ha sido testigo de cómo son los valores de élite del ejército español. Hay compañerismo, hay lealtad, y sobre todo hay esa imagen de que estás sufriendo con la gente que quieres realmente sufrir. Yo no soy nadie sin él. Si él tiene un problema, yo se lo voy a notar. Y si yo tengo un problema, me lo va a notar. Unos principios cimentados en el compañerismo, donde el individualismo se diluye en favor del grupo. La profesionalidad está por encima de todo. Y todos tenemos nuestros problemas en casa. Y aquí, cuando se juega con vidas, tenemos y estamos acostumbrados a aparcarlos. Nos estamos protegiendo unos a otros y si falla una pieza, van a fallar todas. Son 12 hombres sin rostro que luchan contra el mayor monstruo del siglo XXI, el fanatismo ideológico. El que está en territorio enemigo es el yihadista, no nosotros. La yihad islámica es global y no admite, no tiene ni fronteras, ni procedimientos, ni objetivos. Se ataca por hacer daño a la sociedad occidental. El terrorismo se aprovecha del caos que hay en la ciudad. A la hora de planear sus ataques contra el ejército de Malio o cualquier ejército que venga aquí a prestar ayuda. Están empezando a actuar como actuaban en Afganistán o como actúan en Irak. El mismo procedimiento de siempre. Esto es el pan de cada día. Un virus que no frena y contra el que trabajan de la mejor manera posible, compartiendo su conocimiento con un país extranjero y débil. Lo más importante son las fuerzas maliense, que con ellos no hemos trabajado, que vean también las medidas de coordinación que tienen que adoptar. Un patrullaje y una aproximación a Ghost City. El orden, el equipo, el segundo equipo. O sea, ya el hecho de estar aquí asesorando al ejército de Malio, mostrándoles unos conocimientos a gente que nos necesita para que su población vaya mejor y vaya adelante, es... son maravillosos. Este grupo de operaciones especiales se marchará dentro de unas semanas, pero llegará otro para seguir ayudando. ¡Anda! ¡Anda! Unos hombres que también dejarán a 5.000 kilómetros a sus familias. Lo más complicado es dejarlos solos en España. Está ya sola y se tiene que comer todo ya sola. ¿Cuántas veces le puedo llamar al día? Todas veces lo puedo. Cuando vas de misión, tú sabes lo que vas a hacer. Ellos saben que te has ido de misión y no saben lo que haces. Tampoco se lo puedes contar. Con los mismos recuerdos y que llegarán con la misma responsabilidad. Aquí estoy. Para esto me entreno. Culminar esta misión sin fisuras y con prudencia. Nosotros no estamos autorizados a dar más información. Y contener algo tan devastador como el terrorismo islámico es su único objetivo. Y son africanos y te robo si tienen enlace con su RP. Son los nuestros. Recuerdos a las familias, los he hecho mucho de menos. Y sobre todo a mi niña pequeña, que no se olvide de mí. Y que cuando llegue le daré unos abrazos enormes. Suerte. Bueno, mamá, familia, que en dos meses estoy... Tengo que aguantar este dos meses, pero bueno, que en dos meses estoy en casa. Y nada, María, un besito para ti, guapa. Bueno, familia, en dos meses también nos vemos ya. Cuando tenemos una chorrascada tendría que pagar yo, está claro. En lo que me toca. Y los amigos, nada, nos vemos y una gran fiesta igual. Besos para todos, gente. Chao. Bye. Quiero enviar un saludo para toda la familia y un besito para ti, chiquitina. Un saludo para mi hijo Daniel, mi querido hermano, toda mi familia y para la gente de la Plaza San Miguel. Un fuerte abrazo a todos y un beso. Decirles que le quiero muchísimo a toda mi familia y que nada, que dentro de poco, pues, vuelvo de visión y que nos vemos a ver y que a un pal fría. Un saludo a la familia y en dos meses nos vemos por el norte y que vayan preparando una fada. Bueno, nada, un saludo para ti, un besazo enorme y un saludo a los cachorros. Te quiero mogollón y te echo mucho de menos. Un fuerte saludo, un beso a todos. Con mi fallo, mis haciertos, mis errores, os quiero muchísimo y os echo de menos. Quiero mandar un mensaje a mi nana, a mi padre, a mi hermana, a mis tíos, a mis primos. Que me apoyes en todo lo que hago. Me dais siempre fuerzas para continuar para adelante y nada, que muchas gracias por todo. De verdad, os quiero un montón y un besito, un montón de besos a todos vosotros. A Patleti. Un saludo a mi mujer, que son las que nos aguantan, que están allí meses solas y también son las nuestras. Las nuestras.